Muy buenos días, estamos en pleno campeonato del mundo de Sud, olas de 3-4 metros, lo tienes francamente duro. Sevilla tuvo que ser con su lunita plateada, el frío de nuestro amor bajo la noche callada y nos quisimos tú y yo por un amor sin pecado. Pero el destino ha querido que vivamos separados, están clavadas dos cruces en el monte del olvido, por dos amores que han muerto, que son el tuyo y el mío. Barrio de Santa Cruz, el barrio de las Marías, hoy he vuelto a recordar y me parece mentira. Bueno, me voy a callar para que no me partáis la cara, perdonadme todos un poco. Ay, me vengo arriba, me vengo arriba. Bueno, viva la feria de Sevilla, claro que sí. Estamos acabando con la feria, pero todavía estamos en feria, o sea que ánimo a darle candela. Sevilla, 25.000 naranjos tiene plantado Sevilla en la ciudad. Lo trajeron como una frutita para adornar y 25.000. No se quedan cortos con nada. Pon, pon, pon. Es curioso, ¿eh? 25.000 naranjos en una ciudad son naranjos, ¿eh? Son naranjas amargas, ¿no? Las que hay en esos árboles. Me da la sensación porque yo alguna vez he trincado alguna y digo, oye, digo, ¿será la naranja amarga esa que hacen los ingleses la mermelada? A mí me dicen, no sé si será cierto, pero parece ser que la mermelada, esa amarga inglesa, es de algún pedido que hicieron los ingleses de naranjas y les mandaron de estas amargas. Y claro, como no se podían comer las amargas, hicieron la mermelada amarga, que es famosa en el mundo entero. No sé si estoy en lo cierto. Hay veces que hablo cosas que parece que las he oído o las he leído en algún lado y no sé si es cierto o no. Pero bueno, la verdad es que la mermelada amarga de naranja es bien interesante. Mirad, vamos a hacer unos huevos a la flamenca. Mirad por dónde. Y voy a poner a cocer unos guisantitos que tengo aquí. Lo primero, pongo esos guisantitos. Los cubro de agua y los pongo a cocer 8 o 10 minutos a fuego suave. Y mientras esto se cuece, nos iremos a un de inoa. Son guisantes del momento. Esto es una auténtica gozada. Yo todo este mes estoy comiendo guisantes, todas las semanas estoy comiendo guisantes. Pizquita de sal. Ahí. Y mientras cuecen los guisantes, nos vamos donde hay inoa. Venid conmigo. A ver si viene de sevillana. ¡A inoa! A ver. Hola, Carlos. Me encantaría, la verdad. Traes traje de sevillano, casi. Casi. Pero me encantan, me encantan los trajes. O sea, me hace mucha ilusión. ¿Y cómo? Sale todo el mundo desde la mañana a tope. El Aita está allí, en Sevilla. Ya comentaste que... Sí, sí, pues allí está. Viene hoy. Pero ahí está. A ver qué nos cuenta. A ver qué me cuenta. Ya le he dicho que el año pasado me tiene que llevar sin falta. Bueno, vamos primero con el vídeo. Eso es. Venga, tenemos dos. Dos. Ahí estamos, en Sevilla. Dale. Tela Marilena. Qué bonito. Hola, Carlos. Soy Luisi. Te veo todos los días. Me llamo como tu señora. No, ya. Es que cuando has dicho Luisi... Porque tú haces lo difícil, fácil. Y me gustaría que me hicieras huevos a la flamenca. Que lo hacía mi madre, pero no me acuerdo. Y yo te voy a regalar a ti un chiste. Pero a mí me gustaría que me regalaras tu libro tan bonito ese que tienes. Te voy a regalar un chiste. Mira. Dos cedular del cuerpo que se casa. Y le dicen la una a la otra. ¿Dónde vamos a pasar la luna de miel? ¿En el interior o en el exterior? Y le dice la otra. En el exterior. Dice, pues entonces agárrate fuerte que salimos en el pedo de las ocho. Espero que te guste. Muchas gracias, Carlos. Te llevabas el bin libro. Hola, Carlos. Me llamo Francisco de Sevilla. Y oye, te mandaba este vídeo para ver si me podías hacer una receta. Que te voy a dar una pista para ver si me la puedes hacer. Y mira. Tenemos aquí lo que es la flamenca. Y tenemos los huevos. Ya sabes qué tipo de receta es, ¿no? Huevos a la flamenca. Y yo sé que tú los tienes bien puestos para hacer esa receta y muchos más. Te agradecería muchísimo que la hiciera porque en mi tierra esto es un buen plato. Gracias, un beso y hasta pronto. Vale, Francisco. Qué arte tienes, de verdad. Qué arte tienes. Muy bien, muy bien. Huevos a la flamenca. Bueno, Luis, sí, ¿eh? Me llevo un susto y dice, Luis, sí, hoy. Has asmozado, te he visto que... Muy bueno el chiste, Luisa. Muy bueno, muy bueno. Sí, sí. Bueno, vamos allá. Bueno, pues ya ves que hoy más o menos con la receta y con la ensalada respetamos las recomendaciones nutricionales de hortalizas y verduras. Bien. En cuanto a los hidratos de carbono, también lo respetamos presente en la patata, pero sí que es verdad que hoy como tenemos huevos hace falta un poquito de pan. Habrá que untarle. Hay que untar un poquito, así que bueno. Un poquito de pan no hace falta. Eso es. Y en cuanto a la proteína animal, lo tenemos presente en el embutido. Así que por la noche lo que vamos a hacer es cenar verduras acompañado de legumbres y así ya completamos el día. Perfecto, verduras con legumbres. Muy bien. Y el alimento que vamos a destacar hoy son los embutidos, que en este caso tenemos el chorizo y el jamón, que ya sabéis que son dos alimentos de consumo ocasional que se encuentran en la punta de la pirámide. Bien, el jamón tiene más proteína que el chorizo y tiene también menos grasa, pero los dos son alimentos que hay que comerlos de vez en cuando, sobre todo porque duplican el contenido en sal. Y ya sabéis que la sal muchas veces está oculta en los alimentos como los embutidos, los precocinados, los snacks. Sí, por eso son tan ricos a veces, pero es porque llevan la sal en un porcentaje elevado de sal. Eso es. Por eso yo digo siempre que hay que cocinar en casa y siempre flojitos de sal. Pero bueno, que sepáis que los embutidos muchas veces son tan ricos porque van cargaditos de sal. Sí, que de vez en cuando está muy bien, pero... Consumo ocasional. Eso es. De vez en cuando, ahora que estamos de feria, pues sí, pero pues eso. Eso es todo. Eso es todo, Chabelús. Pues tengo un chiste yo hablando de... Sí. Porque un día dice que un americano llega a Sevilla con su sombrerito, la camiseta, todo lleno de tatuajes, la máquina de fotos, la Canon de toda la vida. Y monta en un carro con caballos. Y entonces al caballista, que no sé cómo se dice, al que lleva el carro... Al cochero. El cochero mira para atrás y le enseña un tatuaje aquí. New York City. Oh, guay, le dice el caballista, le dice guay. Y otra vez al rato, Mister, Mister. Y yo, Kansas City. Oh, guay, guay. Entonces, joder, aquí en el muslo, le enseña luego sus pantalones y le dice, eh, Mister. Y dice, joder, Connecticut City. Oh, guay, guay. Y ya sabes, estaba el caballista hasta aquí, ya, el americano. Y le dice, eh, Mister. Mister, se baja los pantalones y dice, apéndicitis. Hasta luego, Iroa. Hasta luego. Ay, qué pasó, es una barbaridad. Bueno, nos rimos todo lo que podemos, ¿no? Bien. Eso es importante. Mientras nos sigamos riendo, mira, día que no te ríes, ya has perdido. Está clarísimo. Bueno, ahora voy a pelar dos patatas. Francisco y Luis, atentos, eh. Esto me imagino que lo sabéis hacer, pero los avellanos casi todos. Pero al resto de España, que estén al loro, porque este es un plato que no es de alta cocina, pero es un plato de la cocina española y flamenco. Y entonces a todos nos va a gustar. Yo tengo un recuerdo muy bonito de mi época de estudiante en la escuela de Euromar en Zarauz, con Luis y Lizar, cuando estábamos de prácticas, muchas veces poníamos en el menú, me acuerdo, en verano, huevos a la flamenca. Más sencillitos que estos. Porque los menús entonces eran muy baratos y la verdad es que se cobraba poco y se hacía muy sencillo. Pero hoy lo vamos a hacer a conciencia. Vais a ver qué huevos al plato maravillosos. Bueno, en cazuelita, vamos a hacer cazuela de barro, eh. Pero primero vamos a preparar los ingredientes. Las patatas las voy a cortar en daditos. Las voy a freír. Con dos dientes de ajo, con la piel y todo, que las voy a machacar un poquito y a la sartén. Cuando estén las patatas en daditos friéndose, le añadiremos un puerro en medias lunas. Entonces ya añadiremos a las patatas y al ajo el puerro. Y cuando esté todo frito, lo escurriremos y lo reservaremos. Y mientras tanto se nos irán cociendo los guisantes. Y vamos haciendo el trabajo como es debido. Muy bien. Pues ahora han estado unos días en la feria. Han bajado allí a lo de las Almadrabas unos amigos míos. Juanjo, Ramón, Josecho, Abel y pasaron por la feria de Sevilla. Han venido más contentos que unas pascuas. Y el Parque María Luisa, yo de viaje de novios me fui a Andalucía en un Fiat 1100. ¿Sabes qué tiene el cambio aquí? Voy a hacer 48 años de casado. Era viejo ya el coche. Y mi mujer, que es Luisa, paseíto por el Parque María Luisa. Yo creía que lo estaba llevando. ¿A dónde te voy a llevar? Aquí han hecho un parque para ti. Yo, que era muy amoroso. Mucho más que ahora. Era una locura de amoroso. Luis, te voy a llevar al Parque María Luisa. Parque María Luisa. Carro con caballos. Yo, perdón, no tenía tatuajes, no le puedo enseñar nada a la caballista. Pero la llevé allí. Yo creo que tendrá buen recuerdo. Estuve en Jerez también unos días. Se me averió el coche. Estuve una semanita en Jerez. Esperando a que me llegara una pieza desde Barcelona. Y ahí estuve. Todos los días visitando bodegas. Y poniéndome fino de finos. Fino de finos. Los dos dientes de ajo. A ver. Primero, así, con la piel. Un golpe. Y a la sartén. Ahora hacemos dados. Como los dados del parchís. Más o menos. Para no marearnos. Ahí. Ahí. Y ahí. Cortar los dados. Y a freír. Vamos allá. En Torremolinos también estuve. Me acuerdo. ¡Oh, cómo me lo pasé! Torremolinos. Los gitanillos. Tocando la guitarra en las palmas. Y yo haciendo como que sabía bailar. Y me miraban como diciendo, ¿y este de dónde habrá salido? Dando estos saltos que da aquí. Pero estábamos tan contentos que hacíamos de todo. En el Hotel Las Gaviotas. En el Hotel Las Gaviotas. No tengo para olvidar. ¿Veis cómo cuando te casas te acuerdas de cosas? Hotel Las Gaviotas. Allí volé alto yo. Cuando pasamos por allí de vez en cuando con dibujes, digo, Luis, ¿te acuerdas? Cállate, cállate. Cállate. Soso, que es un soso. ¿De dónde te acuerdas o qué? ¿De dónde te acuerdas? Hotel Las Gaviotas. No, Las Gaviotas allá que... Menudo revoloteo. Bueno, el puerro vamos a utilizar la parte blanca. Va. Le quitamos la primera hojita. Ahí tenemos ya friéndose las patatas con los ajos. Y el puerro, como lo vamos a cortar por la mitad y en medias lunas, se va a hacer antes. Entonces, primero vamos a dejar que se vaya enfriando un poquito. Va a subir el calor a las patatas. Ahí. Mirad, esto así. Por la mitad. Medias lunas. Así. Y esto añadiremos a las patatas, pero cuando las patatas estén un poco más fritas. Y luego le pondremos una guindillita para que pique un poquito. Y luego tengo los huevos, como dice Francisco, como yo tengo de huevos voy bien. Hombre, no tendrán la frescura de las gaviotas. Pero uno sigue manteniendo lo que tenía, ¿eh? Sí. ¿Qué pasa? Que el que tuvo, retuvo. Y ya está. Dejadme que se frían un poquito más las patatas. Cuando estén un poco más fritas, añadiremos estos porros a las patatas. Y la guindillita también. Dejamos que se cuezan un poquito más los guisantes. Y en un ratito estoy con vosotros. Y vamos adelantando este plato. Que al final es montarlo en una gazolita. Con el jamón, el choricito, el tomate calentito, los huevos cascaos y al horno. Es un plato muy sencillo. Pero es comida española de la de 10. Estamos ya con los guisantes casi cocidos. Y las patatas no las vamos a freír mucho. Las vamos como a confitar, ¿eh? A fuego suave, como están haciéndose. Ya están casi. Y ahora le añado los puerros en media luna. Así, adentro. Le da chispa, ¿eh? Esto le da chispa. Así. Que se vaya cocinando todo un poquito más. Ahí. Bueno, y en Sevilla, los platos típicos de Sevilla. El gazpacho, el pescadito frito, cazón en adobo, soldadito de pavía, cocido andaluz, papa aliñá. La papa aliñá que rica es. Simplemente papa cocida aliñadita. Riquísima. Una guindillita cayena. Vamos a ponerla entera para que luego alguien... Para que no se la trague nadie. Para que la vea, ¿eh? Hay que verla, ¿eh? Si no... Bueno. Bien. Me voy a quedar ahora aquí. Mirad. Tengo jamoncito. Mejor que sea rico el jamón. Es mejor ponerle poco y bueno que mucho y malo. ¿Eh? Quitamos la grasita. Algunos dirán, no le quites, Carlos. Yo, como toda la vida, le he quitado la grasa al jamón. Menos al jamón de... Hombre, el de bellota. Si tiene mucho, también le quito bastante. ¿Eh? Pues esto es jamón normal. Es rico, pero es normal. Entonces, esta grasita se la quito. Y esto lo cortamos en cuadritos. Así. Para luego ir mezclando. ¿Veis? Bueno, ¿y qué ver en Sevilla? Pues la Catedral de Sevilla, tercera catedral más grande del mundo. Es, bueno, patrimonio mundial, la Catedral de Sevilla, sin ninguna duda. El Parque María Luisa, como no. Como no, aunque no esté, aunque no esté aguillando allí. Sitio de ver, de ver, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Desde el barrio de Santa Cruz, atentos al dato. Real Alcázar, Torre del Oro, Barrio de Triana, Plaza de España. Cosas que no se cansa la gente de ver, de visitar y de boca a boca se ve que se van comunicando todos porque muy poca gente, muy poco extranjero habrá dejado de visitar Sevilla. Y españoles, yo creo que casi todos hemos estado en Sevilla en más de una ocasión. En más de una ocasión. Y los japoneses que están en todas partes, en Sevilla también. Me suele hacer gracia a los japoneses porque yo, de pronto, veo tantos en tantos sitios que digo, Japón debe estar vacío. Porque a donde voy está lleno de japoneses. Y digo, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Una va con un paraguas delante, un paraguas pequeño, feo normalmente, así abierto y todos detrás, todos detrás, van allá. Y digo, pero es que vayas a donde vayas están, vas a Toledo, lleno de japoneses. Madrid, Barcelona. Yo, en Barcelona hay días que me pongo a reír, alguna vez se me ha contado, me digo, están todos aquí. Pero está Japón, está Japón, como esos pueblos de España que se están quedando solos, sin gente. Están todos viajando. Vas a cualquier país y allí están. Y en el Camino de Santiago también están chicos y chicas. Porque en el Camino de la Costa, por Zaluz, pasan todos los años montones de japoneses. Estarán en paro también. No sé, no sé, qué pasará. Y luego me acuerdo yo que hacían unas máquinas, ahora todos están, bueno, ahora ya con el móvil hacemos todas las fotos. Pero antes cuando había, ahí sabes que hace clic-clac, las cánones aquellas, clic-clac, hace 20 años. Que hacías la foto y luego en la foto aparecía la fecha. Claro, estos, si recorren Europa durante dos meses, pues visitan igual 30 catedrales. Es que encantan las catedrales. Ellos no tienen, tienen pagodas, otros no tienen catedrales. Y arroz, y submarinos y eso. Y entonces las catedrales y venga, y pam, y pam, les ves, y pam. Y como luego no sabían de dónde era la catedral, por la fecha que les ponían la foto, sabían, ah, esto era Toledo, ah, esto era Sevilla, esto Barcelona, esto Burgos. Pues por la fecha sabían. Si no, tenían 1.500 fotos de catedrales, pero surtido de catedrales, sin saber de dónde. Y con la fecha, pues sabían. Ya tenemos los guisantes cocidos. Las patatas, aquí con el puerrito, lo tengo, como veis, escurrido. Hemos quitado el aceite de esta sartén, hemos puesto el tomate a calentar. Entonces, la mitad del jamón, porque la otra mitad vamos a poner luego en crudo, tal cual. A saltear la mitad del chorizo, que está extraordinario, por cierto. Extraordinario está el chorizo. Rico de verdad. Así. Pondremos aquí el chorizo y el jamón, que aguanta aquí un ratito. Rehogamos aquí, le doy un poquito más de calor a esto. Así. Ahora, esto, lo rehogamos un poquito, así. Le añado las patatas, le añado el puerro, le añado los guisantes, y lo dejamos que se cocine a fuego suave 4 o 5 minutos. Esa es la clave. Esto, así, un poquito, salteadito, sin hacer demasiado, para que no coja demasiada fuerza. Le añadimos las patatas que hemos hecho con los puerros, le añadimos los guisantes, esto lo retiro todo, y eso es lo que vamos a cocinar aquí. Este plato no es alta cocina, pero es de nuestros bienes gastronómicos, sin ninguna duda. La patata, mirad, a fuego suave. Ahí. Lo voy a cocinar todo conjuntamente, para que la patata, ahí eso, absorbe el gustito y el saborcito del jamón y del choricito este tan interesante. El tomate lo tengo calentando, solo nos queda esperar 4 o 5 minutos, que se cocine todo esto conjuntamente. Luis y Utrera, Francisco Cáceres, me vais a aplaudir hoy, mirad, mirad que escándalo. Estoy aguantándome para no comérmelo así, tal cual, porque esto es un 10. Aquí todo el mundo, eso voy a hacer este fin de semana en casa. Ahora, ahora el tomatito. Ahí. El tomate sí, pero claro, que se hunda en tomate. Un tomate casero bueno también es cosa buena. Cosa buena. Qué plato más sencillo, más a tope, diría yo. Aprovechamos todo. Ahí, vale. Esto a lavar. Ahora. Dos huevitos en cada cazuelita. Vamos ahí. Uno. Dos. Huevos a la flamenca. Casi nada, mi amor, casi nada. Por un casi nada pude no encontrarte. Ahí. Bien. Bien. Los huevos también del gallinero, eh. Ojito, eh. Así. Y así. Vaya, ese se ha ido a la esquina. Este lo voy a poner un tercero. Ya está. Ahí. En lo harto, el tercero. Ya que estaba ahí. Choricito y jamón. Y al horno. Jamón. Jamón. Muy bien. Y choricito. Y nos vamos al horno. ¿Qué os parece la idea? Huevos a la flamenca. Casi nada, mi amor, casi nada. Por un casi nada pude no encontrarte. Por un casi nada, casi nada, casi nada. Una pizca de sal y pimientita. Sí, le voy a poner una pizca de sal. No mucha, porque el jamón y el choricito ya tienen lo suyo. Así. Ahí. Ahora. Ahora sí que sí. Vámonos al horno. A ver. Abrimos el horno. Colocamos las cuatro cazuelitas aquí. Así. Una, dos, tres. Y voy en una carrera por la cuarta. ¡Hipa! ¡Hipa! No he tardado en nada. A esperar. Dos, tres minutos. Igual es suficiente. Huevos a la flamenca hechos por un vasquito. ¡Buah! Extraordinario. Los he hecho con todo el cariño, ¿eh? Como si hubiese nacido en el centro de Sevilla, ¿eh? Ojo. Cariño le he puesto todo. Luisi. Francisco. Hojita de perejil. No me voy a pasar. Hojita. Ahí. Así. Suficiente. Bien. Tenemos el plato. Ahora la ensalada. Tomate y pepino. ¿Cómo no? Un poco ajo picadito. Sí. Mira que ensaladita también, ¿eh? Va a juego con nuestra comida de hoy, ¿eh? Pizca de sal. Uy, mi padre, ¿cómo se comería esta ensalada? Mi difunto padre, Arguiñano. Padre. Uf, con el pepino, con el tomate. Uf, y Arguiñano, hijo. Y Arguiñano, toda la familia. Queridas amigas, queridos amigos, me despido de todos vosotros un viernes aquí, con la bandera de la Comunidad Andalucía. Aquí la tengo. Y aquí, Luisi, tu libro, Francisco, el tuyo, lo voy a firmar. Os llegarán a casa. Adiós y muchas gracias. Que tengáis un buen fin de semana todos. El lunes estoy aquí, en Antena 3, la antena del ñañán. Gracias.